¡Protego! Está totalmente difícil... Protego Protego... Nunca había llegado hasta aquí ¿Qué mierda? Hay serpientes Te espero Muévete más rápido Da igual Ya no te espero Quédate atrás Caminando Se lo toma con calma ¿No? Bien De todas formas No tenía que esperarlo Hermión Hazlo tú Hazlo Hermión ¡No! ¡Nos ahogamos! Ah, teclas ¿Qué teclas? Voy, voy Tengo que darle a la S No me digas No me he dado cuenta Ah, le doy a la S Y al mayúsculas Y estoy corriendo Mueve el culo ¡Mueve el culo! ¡Muévete! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Cardio, cardio! Bien ¿Qué, qué mierda Joder Yo quiero acción No de esta Venga No puedo creer No puedo creer Que magona Calquiera Que volemos El puente de madera Joder Me sientan malos De esta La cabeza Pongo bien Ahora Yo te cubro desde el puente Un trabajo Voy, voy Claro, claro Vamos ¿Qué armas? Tengo Expulso Bien Voy Ah 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 Protego Ah Pues ya me han visto Oh Francotiradores Ve otro punto a cubierto Cuando diga Corre Lento Ya he ido Corre Claro Claro Ah Ponte a cubierto Allá va Muy bien Tío Una menos Quedan pocas Oh Esto va a volar Por los aires Pero que ¿Qué es esto? ¿Por qué? Parecen unos cristales ¿No? Magia Venga Que no me disparen Con fringo Si es necesario Simus Con fringo Ah Otro ataque Siempre es necesario Muérete Muérete Eso por levantarte Mierda Fallé Ven aquí Desmayos Expulso Venga Morí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha salido volando? Bueno Da igual Oh Mierda Están Rompiendo el escudo Debo darme prisa No me jodas No me he dado cuenta Que el escudo ha fallado Me voy a cubrir aquí Pero Por el escudo Muere Venga Morí Muere Tú también Expulso Venga Debo llegar al puente Rápido Venga Ah Muere 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 Venga Hace eso Abra cadabra Patas y cabra Caray No pensaba que fuese a poder colocar esta Pues si que lo has logrado Grande Bueno Es buen comienzo Ya ves Dos de seis cargas colocadas Con fringo Oh Mierda No puedo Oh Mierda Ahora lo veréis Con fringo Ponte a cubierto Ponte a cubierto Ponte a cubierto Oh En los huevos Dios Eso debe doler Es un castrati De esos que no tienen huevos Muere Muere Ahora sí Ahora Perfecto Quedan tres A ver Vamos Quedan tres Venga Muere 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 Oh Buf Alguien quiere más Tú Venga ¿Dónde disparan? Oh 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 ¿Quién lo dice? Paf Paf Oh Vamos Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Puf Mandado a la mierda Ah Oh Mierda Voy Estoy bien Y tú Voy voy Joder tío No te mueras A este me lo cargo yo con un escudo No me digas No me digas Joder Venga ¿Y tú qué? Estás Te crees muy valiente ¿No? Eso por su normal Joder Me están dando Que no veas Joder 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 Venga Paltas tú Uy 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 Venga Me carga Me gusta cuando dan mis vueltas en el aire Ya ves Y mucho Vamos arriba Dejar Otra carga Más o menos Sí Muy bien Nabil Sí Más o menos He dicho Hace un segundo Disparaba un montón Faltan dos ¿No? Dos ¿Por qué mierda me dicen Detrás de mí Si se van a poner delante O es detrás ¿De dónde me disparáis? ¿Por detrás? No Por detrás no es ¿No? Bueno Da igual Yo sigo corriendo Una más ¿Y por qué no las colocas sin más? Joder Otros valientes Venga Ahora podré ¿No? Joder ¿Quién falta? Pero venid aquí No os vayáis ¡Cobardes! ¡Ja! Le he hecho salir ¡Cuidado! ¡Caray! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Joder Acabarán destrozando el puente Sin que lo haga yo ¡Queda muy poco! Queda una Venga Queda una A mover el culo Quiero más conjuros Porque con estos Porque con estos Me estoy quedando Venga Muere 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 Joder Es que hay que ver El último sitio Este es el último punto Así que será el más difícil Sí que es difícil Joder No te curas ¿No? No te curas Quédate Para que te mate Ultra combo Mierda Aún me quedan por matar Bien Al menos Claro que puedo Ya ves Vamos Supongo que hay que Continuar por este otro lado ¡Hostia! Estoy en ello Venga Venga Soy francotirador Se ha caído con un palo ¡Eh! ¿Cómo le puede? ¡Ja! ¡Ah! En el hombro ¡Headshot! Joder Oh Le he dado En ese sitio Joder No te muevas Cuando disparo Por favor Señor calvo No te muevas En la cabeza ¡No corras! ¡Aja! Le he dado Otro más Otro más Otro más Ese escudo A la mierda Dale Dale ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Joder Eres inmortal Es que No te muevas Se mueve muy raro Se mueve muy raro el ratón Sí Es como Para aquellos que venga Que tengo Una puntería de mierda No es como los juegos de shooter Es como La cámara de un juego Así se mueve Mierda ¡Dios! ¡Dios! ¡Desmierda! ¡Desmierda! Te han muerto Es como Muevo hacia arriba Va lento Y De izquierda a derecha Va Mucho más rápido Tres veces más rápido Pero no es difícil Tampoco Venga Bueno Da igual Voy a darle a estos Que se acercan más Podrían haberle puesto Algo de física ¿No? Al juego Que todos se caen igual Parece el GTA San Andreas Miran hacia atrás A ver quién les dispara ¿No? Venga ¿Qué das tú? Ah no Mierda Ah 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 Venga Malto viejo Tú también Venga Joder Agáchate Bien Eso por disparar A mi amigo ¿Cómo puede ser? Le he dado en la cabeza Mira A la tercera vez Se ha muerto No te flipes Muerto Venga Baja Ratón Cámara O lo que sea Es que es eso Mira Muevo el ratón Lento Y mira como se mueve Y lo muevo rápido Y va como el culo Y cuando lo muevo Es como al revés Lo muevo Lo muevo Rápido La cámara se mueve lento Lo muevo Rápido Digo Digo lento La cámara se mueve rápido Al revés Joder Joder Rápido 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 Lento Digo Digo Rápido Rápido Digo Feminino Vete Rápido Usted